Estás escuchando Fusión de Ritmos Punto es Punto de M Esos son los éxitos No pedazos de música Si supieras que tus celos tengo cuando estás con él Imaginas que me estoy contento cuando estás con él No he podido confesarte esto Tengo miedo que me hagas gesto Cuando sepas que te quiero mucho solamente a ti Cuando estás con él y me miras tú Me imagino que me amas solo a mí Cuando estás con él y me siento el corazón Que se muere poco a poco por tu amor Sonido killer De San Luis Potosí, México Yo me miro que retrato que con amor me robé Lo acaricio como si estuvieras abrazándome Me doy cuenta que ya estás conmigo Y lo siento como un castigo Que merezco contener yo esta tonta timidez Cuando estás con él y me miras tú Me imagino que me amas solo a mí Cuando estás con él Siento el corazón Siento el corazón Siento el corazón Que se muere poco a poco por tu amor Cuando estás con él Cuando estás con él Cuando estás con él Cuando estás con él